Lectura conjunta y sorteo, esto promete. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Patriolita El Red y te doy la bienvenida a este canal. Al igual que ocurrió con el primer volumen de la saga de libros de Victoria Avellar, titulado La Reina Roja, algunos booktubers nos hemos unido para realizar una nueva lectura conjunta. La Espada de Cristal, el segundo tomo publicado por Oceano Gran Travesía aquí en España, será la lectura escogida. Como muchos ya sabéis, el primer volumen de esta autora me dejó totalmente enganchada. El libro me recordó a una especie de mezcla entre la selección de Kirakas y los superhéroes de X-Men. Una combinación que quedaba bastante original y que seguro que adaptada a la gran pantalla será una pasada. Os voy a hablar un poco de la lectura conjunta. En esta lectura conjunta vamos a participar Yosu de Libros por Palabras... En esta lectura conjunta vamos a participar Yosu de Libros por Leer, Sara Ouka de Nube de Palabras y yo, Little Red. La lectura conjunta dará comienzo el próximo día 10 de octubre y finalizará el próximo día 20 de octubre. Por supuesto, como en todas las lecturas anteriores, realizaremos un hangout en directo en uno de nuestros tres canales para poder comentar sin spoilers la historia con todos vosotros. Os animamos a que participéis en la lectura conjunta con todos nosotros a través de este hashtag que os dejo aquí, que será el que empleemos oficialmente para... Y como no, en todas las lecturas conjuntas que organizamos va a haber un triple sorteo. Cada uno de nosotros tres vamos a sortear un ejemplar de la espada de cristal en nuestras redes sociales. Así que ahora voy a decir cuáles son las bases o condiciones del sorteo. En primer lugar, se trata de un sorteo nacional restringido al territorio peninsular. Ya lo siento, pero en esta ocasión no podemos realizar un sorteo internacional, sino que será solamente nacional. La segunda de las condiciones es que obviamente tenéis que estar suscritos a los tres canales de las personas que participamos en esta lectura conjunta. La tercera de las condiciones es que tenéis que seguirme en la cuenta de Twitter. Y la cuarta y la más importante es que tenéis que hacer retweet al mensaje de Twitter que se publicará automáticamente al inicio del sorteo. Obviamente podéis participar en los tres sorteos simultáneamente para ganar más oportunidades. Los tres ganadores o ganadoras serán anunciados en el Hangout que se realizará, como ya he comentado, a fecha posterior de la clausura del sorteo. Para ello tenéis que estar atentos a nuestras redes sociales, tanto la de Josu como la de Sara y la mía, para poder saber cuál es esa fecha. No os preocupéis porque ya sabéis que somos muy activos en redes sociales y os la vamos a decir hasta la saciedad. Y como quiero poneros los dientes largos para que participéis en esta lectura conjunta con todos nosotros y también participéis en el sorteo, os voy a enseñar un poquito más el ejemplar. Como ya vino en su predecesora, la portada es totalmente metalizada y en este caso tenemos ya una corona mucho más bonita y más sangrante. Fijaos qué preciosidad por dentro, el relieve con los escudos es maravilloso y por dentro los inicios de capítulos tienen este ribete que no sé si lo podéis ver, ¿sí? Y nada más, este ha sido un vídeo muy express, espero que os animéis a participar en la lectura conjunta y en el sorteo. Recordad que os dejo toda la información que necesitáis aquí abajo en la cajita de descripción para que participéis. Y nada más, muchísimas gracias chicos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!